Créanme lo que es un placer, privilegio y honor estar aquí con ustedes y gracias por acompañarnos hoy esta noche, gracias a ustedes Y en estos momentos les quiero decir que tenemos una sorpresa con la familia, toda la familia No tienen but two, three more songs, ok Right now quiero dar gracias a mi Dios Jesucristo por este día tan hermoso today Y le damos esa canción para todos y cada uno de ustedes Necesitado, me encuentro Señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Aleluya Aleluya Do you remember When you walked the mountain man Things haven't changed Things haven't changed Just rearrange Just rearrange From the way they were Show me the stairway That I should fly That I should fly I'm afraid To do everything To do everything That I know I must do God, yesterday's gone Dios mío Tomorrow may never be mine Lord, for my sake Teach me to take one day at a time Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Thank you! Gracias, muchas gracias Muy amables